Y ojito porque lo que se coció ayer en el directo del chiringuito precisamente del derbi entre la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao llamó mucho la atención porque Frank Garrido soltó algo al respecto del hombre que os venimos comentando hace muchísimo tiempo y que por lo visto podría estar en la esfera del Real Madrid y es ni más ni menos que sí, sí, Zubimendi, escuchad. Que el Real Madrid va a intentar pescar en la Real Sociedad este verano. Bueno, pues ahí lo tenéis. Ya no hace falta que lo diga yo. Lo comentó José Félix Díaz y bueno, pues ahora el chiringuito también se comenta que efectivamente Zubimendi tiene muy buena pinta, que apunta precisamente a ser objetivo del Real Madrid por diferentes circunstancias y motivos y lógicamente, bueno, pues vamos a esperar porque para mí creo que es un chaval que puede hacerlo muy bien el Real Madrid. Ahora falta ver y concretar un poco todo cómo va a ser, pero bueno, si el Real Madrid se lanza y está en conversaciones con él, oye, pues encantado de que venga y que lógicamente se convierta en jugador importante del Real Madrid. Y además a Xavi Alonso, si efectivamente va a estar en el banquillo el año que viene, le encantaría. O sea que no tenemos que hablar mucho más del tema.